La agencia oficial de noticias rusa Interfax informó del repliegue de 10.000 soldados que permanecían cerca a Ucrania y cuya presencia desató una escalada de tensiones entre Moscú y Occidente por una eventual invasión a territorio ucraniano. Kiev recordaba el antecedente de 2014, cuando el Kremlin anexó a su territorio la península de Crimea. Al parecer Rusia estaba realizando ejercicios militares y simulacros de invasión por parte de las fuerzas ucranianas o de la OTAN. Todo se trató de un plan disuasorio, el cual fue utilizado por Rusia para recordarle a las potencias occidentales, su poderío y a la OTAN el compromiso que adquirió en algún momento de no acercarse a las fronteras de su país. De acuerdo con Interfax, se ha completado una etapa de coordinación de combate de divisiones, equipos de combate, escuadrones de unidades motorizadas y más de 10.000 militares marcharán a su despliegue permanente desde el territorio de la zona de ejercicios de las armas combinadas. No obstante, Estados Unidos no se confía, ya que según información de inteligencia, Rusia ha desplegado en su frontera con Ucrania unos 175.000 soldados. Sin embargo, la retirada de soldados rusos de la frontera con Ucrania significa un primer paso en el desescalamiento de las tensiones. Por otro lado, según una fuente del gobierno alemán, se informó que el 25 de diciembre se alcanzó un acuerdo entre funcionarios de Berlín y de Moscú para aliviar las tensiones políticas. Jens Plotner, el asesor de política exterior del canciller alemán Olaf Scholz, y el negociador ruso para Ucrania Dmitry Kozak habrían acordado reunirse tras una conversación telefónica. Aunque la cercanía entre Berlín y Moscú es bien conocida, dada la dependencia de los germanos delgar ruso, es una noticia importante, pues Alemania al fin y al cabo es la potencia más importante de la Unión Europea y uno de los miembros más prominentes de la OTAN. ¿Se acerca una salida pacífica a esta tensión militar entre Rusia y Occidente? El tiempo lo dirá.